¿Qué detalle el Señor ha tenido conmigo? Que me ha permitido a estar con esto treinando Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que sigan diciendo siempre, ¿Amén? Entonces, ¿qué detalle para estos sacerdotes entregados a Jesús? Que sigan dando la palabra de Dios ¡Levanten las manos! ¿Qué detalle Jesús? ¡Tú ve la música! ¡Tú ve la música! ¿Qué detalle el Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalle el Señor has tenido conmigo? Te acercaste y a mi puerta pronunciaste mi nombre Estoy temblando que dije, aquí estoy Señor Han pasado los años Han pasado los años Han pasado los años Y aunque aprime el cansancio Paso a paso Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás ¡Oh, sinido! ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me retiste, cuando me dijiste que tú eras tu amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Yo de qué casa y pueblo por seguir tu aventura Como a todo contigo empecé a caminar Han pasado los años y aunque abriete la insancción Paso a paso, te sigo sin mirar hacia atrás Que detalles, Señor, has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me retiste, cuando me dijiste que tú eras tu amigo Que detalles, Señor, has tenido conmigo Un aplauso, Señor, por este detalle de amor Por este rejano Por Edwin, por el Padre Edna y por el Padre Jesús Fuerte Que detalles, Señor, has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras tu amigo Que de verdad, Señor, has tenido conmigo Que alegría yo siento cuando digo tu nombre Que sosiego, que sosiego, que inunda, cuando oigo tu voz Que emociones te perecen Cuando escucho en mi silencio Tu palabra, tu palabra, tu palabra, tu palabra, mi silencio, mi silencio interior ¡Vamos, Dios! Que detalles, Señor, has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras tu amigo Que detalles, Señor, has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras tu amigo Que de verdad, Señor, has tenido conmigo Un aplauso, por este detalle Padre Jesús, Erwin, Ergan, que Dios siga administrando a través de ustedes Nosotros los laicos, como Miguel Aquino, que apenas estamos empezando 23 años de haber experimentado el amor de Dios Y siento que cada día que pasa, tenemos que darle más al Señor A cada uno de ustedes, si no ha comprado el radio todavía Levante la mano, lo que tiene el radio de Radio María Lo que no tiene la radio Lo que no tiene la radio, levanten la mano, levantenla Levantenla, lo que no tiene la radio Todavía hay muchos hogares Allá afuera creo que tiene un radio, ¿verdad? Cómpense la radio Que le falte la camilla, pero no Radio María Que le falte la colpilla, pero no Radio María Que le falte la camilla, pero no Radio María